La presidenta argentina augura victoria de su partido en las próximas elecciones presidenciales. Sin posibilidad de reelección, Cristina Kirchner concluye su mandato en diciembre. En una multitudinaria plaza de mayo que festeja el aniversario de la independencia de Argentina de la corona española, la presidenta agradeció por los años de gobierno. Quiero agradecerles estos años que han sido por momentos los más felices y tal vez en algún momento el más triste. Quédense tranquilos que mientras sea presidenta voy a seguir defendiendo los intereses del país y proponiendo pagarle a todos los acreedores por una forma justa, equitativa e igualitaria. Sin embargo, la mandataria advirtió sobre eventuales hechos de violencia que pueden perturbar la campaña electoral, que tendrá elecciones internas abiertas y obligatorias el 9 de agosto para definir candidatos a la presidencia. Gracias.